Hola, hoy les vamos a demostrar cómo hacer un sujetador de servilletas que está perfecto para el día de acción de gracias o actividades navideñas. Vamos a utilizar alambre de calibre 18, aunque va a ser un poco más difícil trabajarlo, pero la pieza va a quedar más firme. Y vamos a comenzar dándole forma circular a un pedazo de aproximadamente 10 pulgadas. En uno de los extremos vamos a doblar el alambre de la siguiente manera. Ahora con una pinza de puntas redondas vamos a crear un loop y vamos a envolver lo que sobra alrededor del mismo. Pasamos los bits por el alambre dejando un espacio de aproximadamente 2 pulgadas y envolvemos lo que sobra alrededor del loop. Para terminar vamos a añadirle estos charms que están perfectos para las navidades, pero puedes utilizar otros estilos para cualquier ocasión. Recuerda que todos los materiales están disponibles en la descripción. en Alonso y Sobrino. ¡Hasta la próxima!